...de México, de la casa donde nació la Arbelinga Linga, la rentamos y ese dinero con eso que venimos, que es muy limitadito, porque las medicinas de mi esposo son muy caras, me cuestan mil novecientos, trescientos, seiscientos, la Catinol cuesta novecientos, el Plevix cuesta setecientos ochenta, el Senerex, todas las medicinas que me cuestan caras. Lo estoy llevando ahora con un turista que le pone esas cositas aquí, pues para mantenerlo, como usted dice, lo que le hace falta a mi esposo es hablar con pintores, hablar con gente como ustedes, que se habla de arte, es lo que le hace falta. Es lo que le hace falta, y yo siento, a mí se me figuraba eso, y usted me lo está confirmando, de que están aislados, o sea, como aislados, porque usted puede platicar con mucha gente, de diferentes oficios, lo que sea, pero con historietistas y todo, todos están acá en el DF, la mayoría, ¿no? Entonces sí, sí nos permite que... A usted, además, dígame qué hago yo, para quitar algo y poner... Sí, le doy permiso, ¿cómo no? Ah, gracias. La persona que nos ayudó aquel día, ¿cuándo tengo que ir a pagar? Porque yo creo que es este año. Esta... Hace tres años, sería en el año dos mil seis. Voy a ver los papeles para que usted me lo... Ah. Esta también la hizo, hace, hace, eso, hace reciente, y esta también la hizo, mire. Están recientes hechos, esto es reciente. Ah, sí, dos mil seis. Sí, que usted se lleva a usted una de estas. Ah, pues sí, mire. Si quiere usted una de estas. Ah, esta es una impresión, además. Son, son copias fotos. La original está ahí. Sí. Porque se le va a dar a un doctor. Y este, estas son originales de mi esposo. Mira, está muy bueno porque le está tocando la guitarra. Sí, el aniceto está buena. El aniceto. Sí. Y este, y quiero, si quiere usted esta que las firme mi esposo, como usted quiera, ¿eh? Ahí está, mira, también. A ver, a ver. Sí. A ver, a ver. Sí. ¿Es del qué? A ver, ponle la fecha. Es del 65, ¿no? A ver, a ver, a ver. Así que se ve la mano que está, la vuelta. El 65 está escasito, ponle ahí, ya lo estoy enfocando. Yo el 65 no lo veo. Ah, sí. Hasta abajo. Esta edición se terminó de imprimir. Es el número 2. Ajá. Ahí está arriba, brujerías, número 2. A ver, donde dice que es del maestro. En los créditos donde dice que es el maestro, ¿qué dice? Ahí, argumento de dibujo. ¿Sí está viendo? Ajá. Argumento y dibujo. Creo que es el maestro. Y que se ve. Espérame, espérame, no me lo tapéis. Ahí está, argumento y dibujo. José Cabeza. Pues sí. Sí. Y es el número 2. Sí, entonces ya se ve, ¿no? Número 2, ya. ¿Tenemos todo? Sí. Tenemos eso, ¿no? También esto, ponle ahí. ¿Ya? Creo que ya estoy a tiempo de pagar a Dios mío y se me ha pasado esto. Yo lo que yo le digo al maestro, que deben de estarlo registrado antes de los 5 años. Para que siempre esté protegido. Sí, mire. Porque no sea que aquel cuate quiera por hecho. Esto, a ver, usted vea de aquí, usted que sabe más de esto. A ver. A ver qué fecha tiene. Este es el último que le hice. Sí. El último. Por el dibujito que le di a usted. Ah, mira, graba esto, que dice Derecho de Autor. Este. Luego, todo. Y aquí esto es muy bueno, porque esto lo hizo mi esposo en una revista, y aquí sale la bruja, es la que sacó para el registro del mismo dibujo de aquí. A ver. Ya con esto vamos a tener una prueba, digamos, visual de qué hace el autor. Sí. ¿Verdad? Usted la tiene. Sí. Y le doy una copia a usted para que la conserve. Se la damos en disco a usted. Ajá. Sí. Y usted, este, si pudiese usted hacer algo, nosotros hemos querido hacer camisetas, rollo, que sí, ganar algo. Eso sí se lo aguanta más. Características físicas. Sí. ¿Se está viendo? Ajá. Ahí va, sí. Ya. Toma. Sí. Sí. No sé si tenga algo más aquí. Ah, pues sí, pero ya como que ya no es tanto, ah, lo primero. Claro, ahorita tengo la número uno por aquí. Sí. Este es un poder que yo ya tengo para, de mi esposo José Cabezas García y María del Carmen Embera, poder general amplio en cuanto a todo, vamos, yo puedo ir a registrar. Ah, leer, le da el poder para que usted. Sí, ya me dio el poder de registrar, pero mientras él pueda, yo lo tengo que ir, lo llevo. Sí. ¿Y este qué le iba a decir? Y el número uno ahorita se lo doy, no está el número uno ahí. No, no, este número es cuatro. Cuatro, ya viste. Es el dos ahora. El dos, el cuatro y el seis. ¿Ya viste? A ver, ahora vamos a ver. Argumenta, si carezas. ¿Ya? Esta, esta revista tiene una historia. Sí, tú, tú lo grabaste. ¿Grabaste? Que. Sí, a ver, déjate el maestro. A ver, aquí el dos, el cuatro, a ver. El personaje de la bruja. ¿También está grabando la voz? Sí. Sí existía. Sí existía. Existía. Sí existía. En su momento. Bueno, nada más así. Era mi vecina. O sea, físicamente se basó usted en su vecina. A ver, ya. ¿Qué es lo grabando? Mi vecina. Ah, ese número lo sabía. No era. No era bruja, ni chumel. La vecina no. Se oye mi voz, se oye las dos voces. Sí. Era una señora. Hola. Feíta. Buena gente. Una pregunta. ¿Su vecina en dónde? Aquí en México, en el DF. En la Gertrudis Sánchez. En la Gertrudis Sánchez. Se llamaba La Colonia. Se llama todavía. Se llama todavía. Haz una vistacita. Pero aquel, 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 a Gertrudis Sánchez. Sí. Ah, pues era. Unos arrabales. Sí. Increíble. Fíjese que no, es que no tengo tan guardada. Tienen el número dos, ¿verdad? Ahí está el dos. El dos. Y este, no sé qué número es del changuito este. El número 27. Qué buena está esta. Sí. Tiene aquí la número uno. Es número 137. Ajá. ¿Ya? Sí. Ahora, ahí está. A ver, a ver, qué dice aquí. Número... 7. Ahora, aquí. Listo. En el año 66, el año 66. ¿Eso? Ajá. ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Le estoy agiando? ¿Tienes tu grabando? Sí. Ajá. 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 De veras, Hermelinda Linda siempre fue de medio tono, ¿verdad? Vamos a seguir platicando. Vamos a seguir platicando. Entonces, Hermelinda Linda sí existía y era su vecina. ¿Pero usted era niño o era ya...? Yo era adulto. Ah, yo era adulto. O sea, era su vecina de la casa de ahí. En donde vivíamos, en la Gertrón y Sanchez. ¿Como qué año sería ese? Más o menos. Pues, cuando me cambié yo a la casa de esa, me tendría 16 años. Usted tendría 16 años y ahorita tiene, ¿cuánto me dice? 87. 82. No, 81. Ya no sé, pero déjenos en 5. No, 85. Ah, en 85. Usted tiene 85. ¿Para qué? 85. Entonces, a 85 le quitamos... No, a ver. ¿Cuánto era eso? ¿Será como en los años 20s? ¿O 30s? ¿Cómo en los 30s? O sea, en el 30 y tantos. Más o menos. Sí, si usted tiene ahorita 85, estamos en el... Si tuviéramos en el 2000, usted nació en el 85, 95. Usted nació en el año como... 2000. 1915. 18. No, nació usted como en el año... Como en el... En el 26. En el 26. Ah, usted nació en el año de 1926. Entonces, estamos hablando ahorita... Si era el 26, usted era como en el 46. 47, cuando era su vecina, Linda Linda, ¿no? No, porque ya tendría yo veintitantos. Sí. No, si usted nació en el... Si usted nació en el 26, en 1946, tenía 20. En el 46, tenía 20. Sí. ¿Sería como esa época? Sí. Ah, entonces, los 40s. ¿Y cómo se llamaba Hermelinda Linda, la vecina? ¿Cómo se llamó? Ah, no, ya no me acuerdo de su nombre. Versadero. No, no tenía nada que ver con Hermelinda. Era otro nombre, ya no se acuerda del nombre. Era una vecina. ¿Tenía hijos? ¿Esposo la vecina? La vecina era sola, doña Manuela, ¿no? Sí. Ah, que se llamaba. ¿Tenía hijos? Sí, hijos, sí. Creo que eran dos hijas y un hijo. ¿Dos hijas y un hijo? Y salía en fondo ahí. Ah, se llamaba doña Manuela. Sí, se llamaba doña Manuela. Y ella se iba al resorteo y se veía a esa señora. Hacía cosas tan así como las... Sí, de esa corta mil ideas para hacer a la junta. Ah, se vestía así como Hermelinda Linda. Ajá, sí, como uno hacía con un fondo, sandía, y así era de gorda. Ah, ya. Y él hacía eso, se iba y ahí se la pasaba. Doña Manuela, ¿y en qué le iba a decir? ¿Y a qué se dedicaba, doña Manuela? ¿En qué trabajaba? Lava barropa ajena. Ah, era la... La bandera. ¿Era la bandera? Sí. ¿Se dedicaba la barropa ajena? Sí. Ah, ya, ahí en la Tertrudis Sánchez. En la Tertrudis Sánchez. Y ya de ahí, usted sacó al personaje. O sea, yo digo, yo también vivía en la Tertrudis Sánchez. Sí. Sí, vivía. Ella era de la misma cuadra o cordón. O sea, nosotros vivíamos aquí en esta esquina, por ejemplo. Sí. En esta esquina, sí, y en frente, en la esquina de enfrente, vivía ahí. Y de las otras, vivía como era un jacal, como vivía. Ah. Vivían así, como madre. Y... Te voy a decir, en la Tertrudis Sánchez, en aquellos tiempos, no había nada, ¿no? Sí. Y raro que no la hicieron. Entonces, planificaron las cadenas y todo, para poder venderlos, los espacios. Ah. ¿Cómo le dicen? Los lotes. Los lotes. Sí. Sí. Entonces, este, notificaron todo eso y los vendían. Y, de nuevo, no había nada. ¿Usted? ¿Usted? La señora, ¿está? Bien, ya está. ¿Tú? Ni podía comprar, ni tenía nada que vender. El... ¿No la tengo a ti? estaba en la ruina. Estaba en la ruina, era muy pobre. Sí, no tenía nada. Estaba allí porque allí no le cobraban. Allí no había nadie. Su jacal, yo no sé si lo construyó ella o… O se lo construyeron pero ahí vivían. Pues sí. Pues era una cosa no bien hecha, nada más unos palos, unos adobes ahí, puestos. Sobrepuestos, ¿no? Sí, adentro yo realmente nunca entré a su… A su… ¿qué le llamamos? ¿Cazucha? Pues sí, su jacal. Yo nunca entré pero pues no podía ver nada. Sí. Y por fuera pues eran cartones, tapaderas de cajas. Láminas, luego le ponían láminas, ¿no? Le ponen láminas. Láminas es para que duren más, pero al principio nadie empieza con láminas y no tiene. Sí. No, pero digamos en las paredes láminas digamos que aplastan o que… Pedazos de lámina que ponen ahí, como remiendos, como remaches. Así era. Ah. Y ella… este… este asunto hay que tomarlo en esta forma. Se vendían los lotes. Sí. Lotificaron. Pero no había nada. Entonces ponían una piedrita. Esta aquí está. De aquí a aquí, que es el frente de tu lote. Ah. Y para adentro, acá y así, y ahí con piedras. Marcaban el lote. Marcaban el lote. Y al principio yo dije, no, esto no va a durar nada. No, 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 no. El primero que pase… El primero que pase… ¿Dónde va a pasar? Fíjense que tengo la nueva… La tengo tan guardada. No hay nada. Sí. Que va a ir a pasar. Mire, esta fue la idea de mi esposo, que la gente escribiera y mandara sus fotos. Sus fotos, ¿sí? Uy, pues tuvo más éxito, no todavía la bruja. Mire, todos tienen las fotos de diferentes personas. ¿Poniste? Está muy gracioso. Este no, es que no se vea. Ah, no, todos hemos dibujado. ¿Cuál dibujaba? ¿Él también dibujaba? ¿No? Mira. ¿Sí lo estás poniendo? Sí. Está bueno, está muy gracioso. Esta señora de la que usted habla también era ciega. También estaba mal del ojo la señora de la que usted habla. ¿Que sí tenía mal un ojo como en Belinda linda? Sí, o sea... ¿Sí tenía mal un ojo? ¿Así blanco? En la realidad no. Ah, en la realidad no. En la realidad no. En la realidad no. Ah. O sea, ella tenía los ojos normales, todo. Era normal. Pero así de gorda. Ya encontré el número uno. Ah, sí, qué bueno. Mira. 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 Grabe esto. Es que lo saqué. En gran mire. Ah. ¿Ya sacaste esto? Sí, ya, ya. A ver. Esta ya los... Esta está muy buena, esta. Ah. Este lo conocieron en Estados Unidos los que batrían, los que trapeaban en México. ¿Sí? Lo vieron y dijeron, ¿Usted no es el que le salió con la bruja de Belinda linda? Sí. Dijo que sí, se llenaron. Hasta los americanos ya le pedían autógrafo. Ajá. Ese es el número uno. El número uno. Ajá. Ajá. ¿Sí está saliendo bien? Sí. Perfecto. A ver. Otra vez, otra vez. Mujerías. Yo tapé mujerías. Ajá. A ver, sosténgala usted. Es el número uno. ¿Así? ¿Así? ¿Ya? ¿Usted no conoce un tal Catani? Catani, yo he oído hablar de él, que escribe cosas ahí en los periódicos. Este es el que creo que facilitó. Para la televisión. Sí. Este facilitó las fotos que sacaron aquí. Aquí por aquí trae otro reportaje de mi esposo, en esta revista de Telenotas. con el señor. Sí. Y es el que facilita a Isla, porque Catani, ese señor Catani, conoce muy bien a mi esposo. Sí. Vive en la colonia Guerrero. Sí. A ver. ¿Qué pasa? Pero no tengo aquí donde está el reportaje. Aquí está ese argumento. Ajá. Y realización José Cabezas. ¿Se hace clarito con esa luz? Sí. Sí. Se salió bien. Ahora, es el número uno, ¿no? Ahora. Aquí. ¿Es el número uno? Sí. Sí. Sí, es el uno. El 8 de agosto. 18 de agosto de 1965. ¿Tormento infernal? Dice. Infer... Infernal es. Pero está mochado a la L. Ah, sí. Ya bien. Ahora, ya... ¿Pusiste acá? Sí. ¿Pusiste acá? La página, última página. Mire, este es buenísimo aquí. Mi esposo con la bruja. Ah, ahí está la... Mira. A ver. Esta es mi hija Adriana. La chiquita que dejé. ¿Ya viste este? ¿Este se ha salido? Ajá. Ahí está. Y tengo esta mujer, los tres, el hijo, la hija y... ¿Cómo qué año es ese? De las otras. Mire, este año mi hija debe haber tenido unos 14 años. Unos 14 años tendría Adriana. Como... ¿Qué año sería? Por el día 65 más 10... 75... 75... 76... 76... Como en el 78. ¿78? Sí. O como más chica. Como en el 72, yo pienso. Estaba chica mi hija ahí. Pero son los 70. Sí, yo creo que sí. Y esta... Esta... Mira, aquí está. Este ya es mi esposo. Se lo pueden sacar pintando. Este ya está en arte pintando para su cuadro. Sí. 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 Una... Y este es el señor del callejo. El señor del callejo. El señor del callejo. El señor del callejo. Y aquí está Cegaros. Este es ahí en medio? El hijo de Sánchez murió porque le picó un mosco del dengue en África. Se murió. Y aquí están mis esposos. Porque vea usted que en realidad es aquí están todas. Nadie entiende esto. Sí. ¿Ya viste? Este es José Cadizas. Era cuando estaba en la editorial Pimpón, con Callejo. Aquí están en la editorial Pimpón. Es como un brindis de fin de año o algo así. No sé. Yo creo. ¿Este ya lo sacamos? Sí. Mire, este, no sé si le interesa este reportadito de periódico de mi esposo. Ah, mira. Ahí lo estás viendo. Pero primero, a ver, ponle aquí esto. Espectáculos Catán. De que es el diario de México. Sí, aquí está bien. Porque aquí... ¿Ya lo viste? A ver, ¿este dibujo de quién es? ¿Hay buena luz para la cámara? Sí. A ver, yo creo que es esto, ¿no? ¿De Carlos Bonavides? Benavides. Bonavides. ¿Cómo se dice? Ahí dice, Emilio Larroza y Carlos Bonavides. Ah, ¿verdad? El productor Emilio Larroza y Carlos Bonavides tienen el proyecto de hacer una historieta sobre el popular millonario Huicho. Si se deciden, el gran pintor e historietista José Cabezas ya tiene listos los personajes. Se los ofrezco en exclusiva. Será un desperdicio si no lo aprovechan. A ver, ¿qué? Si no lo aprovechan. Aquí está cortado. Ah, sí. Ah, si no lo aprovechan, ya. Es el de jueves 23 de mayo de 1996. Sí, ya lo veo. Aquí están los dibujos, ¿sí? ¿1996? ¿1996. Y va a ser algo de huichoro, niños? No, no lo quitas, no lo quitas. ¿Tú me dices ya? Ajá. A ver, del 1, vamos a seguir pasando del 1. ¿Ya tienes la putada? ¿Tienes los interiores? El 1, así. De la sombra de nuestro hermano. ¿Sí? Algunos, algunas vistas del número 1. Así se ve. ¿Sí lo ves? Y es cuando aparece el melinda, linda por primera vez, ¿no? Sí. Déjame dejar esto de aquí. A ver, voy a darle una vista. Ahí el muñequito avanzando. ¿Cuál es la vista de mi tía? ¿Cuál es la vista de mi tía? Ajá. 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 ¿Qué es esto mismo? Ah, no, ese es otro. Ah, pues ese es esa, esa. Porque ya se la sabía. Aquí salió otro reportaje. Si yo fuera solo, no habría nada de eso. ¿Sí? O sea, su esposa ha guardado todo. Ella es la que ha hecho todo. Pues sí, porque los pintores son muy dejados, ¿eh? Sí. Viven en otro mundo. Sí. Este salió, ¿verdad? Es del 1. A ver si está muy bueno esto. Sí. Sí. Entonces, ¿qué más? Y, 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 este, y pasaron muchas penurias y problemas, ¿no? Cuando iba apenas a salir el melinda, linda. Bueno, le voy a decir. Bueno, una pregunta. Me decía a su esposa que la editorial, editor Mix, que era de los, este, el autor, el editor, ¿cómo se llamaba? Este. Este. Torelli. ¿Qué es el metodo? Torelli. En ese tiempo, en el año 65, andaba mal. Andaba tronando, cayéndose. Me decía a su esposa. Y que se salvó con el melinda linda. Se levantó con el melinda linda. Y que a pesar de eso, a usted. Torelli, tenía muchas revistas. Sí. De monitos. Ajá. Pero a pesar de eso, andaba mal. O sea, el melinda linda salvó a Edith Omex, al autogón y todo eso de los, lo sacó adelante, pero. Que los que lo hacemos, lo único que debemos era comer. Sí. Y tener dinero para pagar el gasto de la casa, de la familia. Claro. Y con eso estaba yo de otro lado. Y esto lo haga para él. Perfecto. Y ya. Pero eso era por lo que, pero aparte, pues salva la editorial, ¿no? O sea, se salvó la editorial por esto. Bueno. Se salvó de la quiebra, ¿no? Le voy a decir que sí y no, porque finalmente la editorial se fue al fascinero. Pero eso ya fue hasta los noventas, ¿no? Sí. Como por el noventa y cinco. No, bastante tiempo. Como hasta qué año, como en qué año empezaría Edith Omex, no sabe. No. A ver, no lo sabes, pero no sé. Pero en qué año se terminó eso, sí, como en los noventas, ¿no? Sí. Como por el noventa y cinco. ¿De qué año se se estábamos? Sesenta y cinco. En el sesenta y cinco mi esposo ya trabajaba. Sesenta y cinco. Sí, ya trabajabas, pero la editorial iba para abajo. Ya, ya. Y ahí te quiste. Mi hija nació en el sesenta y cinco. Cuando nació mi hija, que yo le dije, bueno, la niña llora y te da que dale leche y que hay que comprar esto. Y mira, fue cuando él entró a inventar eso. Porque teníamos la soga al cuello de no tener dinero, de no tener nada. De no tener nada. De nada, de nada. Una vez que había dos tortillas duras y nos supieron tan ricas. Sí. Yo era una muchachita, pues era una muchachita exigentita, trabajadora del día, de ver, burócrata. Trabajaba yo en... Ah, sí. Sencillita, pero exigente, porque lo saqué adelante a Pepe, porque dice yo, o te quitas lo bohemio, o vamos, porque soñaba, soñaba. Ahí tengo muchas cartitas de... Mañana me levanto temprano a las seis de la mañana a hacer no sé qué. Nunca lo uso. Más decía, pero... Así somos todos los estoletistas, siempre estamos diciendo qué vamos a hacer. Carmelita, la de Anguiano y yo, sufríamos mucho, porque fuimos una vida muy íntima de Anguiano. ¿Del quién? Anguiano, el hermano de Raúl Anguiano. Ah, el hermano de Raúl Anguiano. Fuimos muy juntas, muy pegadas a los hijos y todo. Y le metía las cosas en la cocina y ahí tenía que aguantarlos. Y él me daba todo el comedor lleno, atascado de cosas, tenía que aguantar. Todavía el hotel, porque pones un tinglado ahí. Y tenemos que aguantarnos. La vida de un pintor es muy dura. Uno como es de al día. Yo soy de horario. Él, no. Y la vida de un pintor, de un historietista, ¿no? Sí, el historietista y el pintor son iguales. No tienen hora, no tienen día, no tienen... Hay mucha gente que ha querido registrar a Emelinda, linda, robarle el personaje. Sí. Sí, a lo que yo le comentaba, y lo que comentábamos, ¿no? Que hay mucha gente que se ha presentado en la televisión y todos diciendo que son los autores. Y es totalmente falso. Sí. El autor es usted, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué? Es como si yo llegara a... Las películas del ratón Miguelito, yo soy el autor. ¿Por qué? Con qué cara pueden decir una cosa. Y así, sin los autores, se quedan frescos como una lechuga. Sí, estas personas se presentan en televisión, Canal 22, en TV Azteca, donde quiera que se presentan, dicen que son los autores, siendo que pues no son los autores. El único y verdadero autor de Emelinda, linda, es José Cabezas, que es usted. Ay, 4 del 2007, a ver si eso, yo creo que estaré, ¿no? 7, 8. ¿2007, el día del registro? Ok, este fue el día del registro, ¿no? A ver, ¿qué le digo? Sí, 0, 4 del 2007. Entonces, se vence a 3, 2010, en el 2012. Uy, todavía tiene. Todavía tiene, sí. Yo pensé que ya estaba encima. No, sí. Y es lo que comentábamos, que hay que estar siempre al día para tener el registro, para que estas personas no se vayan a apoderar del personaje, ¿no? Entonces, usted hacía, como acabamos de ver, en las revistas, usted empezó haciendo el guión y el dibujo. Bueno, no siempre. No siempre, ¿verdad? Pero sí. Al principio sí, porque Dani la conocía, ¿no? Más que yo, pues yo, al principio, dice... Miren, de estos, si quiere usted uno, ¿quiere usted uno que le regale uno? Ah, sí, por favor. ¿Se los regale? Donde está tocando el violín, el de la guitarra, ese. Sí, pues ese. ¿Quiere usted de los otros también, de los otros? Sí. Mira, que estos son. Bueno. ¿Ha venido alguna gente a visitarme, pero yo creo que desde que vivimos aquí que ya... ¿Me decía su esposa que desde 1980 viven aquí? Pues yo creo que sí he recibido tres o cuatro visitas de México aquí, es mucho. ¿En esas cuatro visitas nos incluimos? Unos personajes así, como ustedes, que vienen hoy a visitarme. Ah. Pues así han venido gente a visitarme, que me conoce por que nos vimos en México, por que, pues, 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 varias cosas. Sí. Pues, ¿por qué han le visitado? Nada más. Ah, entonces, recibe... Pues es que lo que le decía, yo, bueno, yo me imaginaba que estaba usted y su esposa muy aislados acá, porque acá, pues, no hay mucho ambiente de historietas, ni digamos que nada, nada de historietas. No hay nada. Nada, sí, con excepción de algo de Giz y Trino, creo que de historietas no hay nada. Sí. Que lo que hace, principalmente lo que hace Trino, pues, es historietas, ¿no? Pero de ahí afuera no hay nada y no hay ninguna relación con usted ni nada por el estilo. Entonces, en el DF, en México, pues ahí, pues, ahí, pues, está todo. Sí. Este es muy chistoso. Es que es los viernes, ahí es una reunión de la SOMEI, de la Sociedad Mexicana de Historietistas. Pero no son todos los historietistas, solamente una parte de los historietistas. Porque, como sabemos, pues, tanto los caricaturistas como los historietistas, pues, digamos que el 80% ya se dedica a otra cosa. Algunos, algunos del libro vaquero, algunos de novedades. Hay un dibujante de Tradiciones y Leyendas de la Polonia, que es Velázquez Fraga, que todavía va ahí. Este, algunos que hacemos dibujo humorístico, mi hermano Nacho, yo, este, pues, que vara cuando, a veces que me acompaña, que hacemos dibujo humorístico. Y así, o sea, somos muy contados los que vamos, este, pero es los viernes. Pero aún así, Sixto Valencia del Mumin Pingüín, este, y, 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 pues, somos pocos, ¿no? Sixto, de vez en cuando, por las enfermedades y a la edad. Entonces, a usted le caería bien, pues, ir de vez en cuando a la edad. O, 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 al vivir en el DF, pues, recibiría, si era más fácil irlo a visitar más seguido. Sí, me voy a decir una cosa. Si, todo eso, ¿no? Yo, cuando voy a México, voy a... Sí. Pero nunca he visto a nadie. Me dice mi hermano, hace como unos cinco años o más, que había llegado usted allá a la... que usted se dedicaba a pintor y que le andaban queriendo robar los derechos de Melinda, pero como que usted no, como estaba ya acá en Guadalajara, no le prestaba mucha atención a ese detalle. Bueno, a mi hermano le pareció eso, pero que sí lo había conocido. Pero ya fue cuando yo ya tomé más interés en ver esto y cuando supe que vivir a Cuautla fue cuando dije, bueno, pues aparte de conocerlo, de que lo voy a conocer, pues platicar sobre esto, ¿qué quieren hacer con usted, con su personaje? Porque no nomás usted creó a Melinda Linda, ¿verdad? Creó también a Aniceto Verduzco. Claro. Aniceto Verduzco y Platanari, también lo creó. Ahora, Melinda fue una persona real. Usted se basó en alguien real, en Doña Manuela, me dice, ahí en la Gertrudis Sánchez, Aniceto Verduzco y Platanari es el brujo. ¿Ese es totalmente de la imaginación o existió? Totalmente de la imaginación. ¿De la imaginación? Porque como esta era una señora grande y gorda, grande de tamaño. De tamaño, sí. Y también de años. Este, dije yo, pues, el cóndigo de las filadas debe ser al revés, chaparro y este... Sí, chaparro menos, mal hecho, digo, porque sí tiene una panzota Verduzco, ¿no? Sí, tiene una panzota Verduzco. Aniceto Verduzco. Que no corresponde a ese cuerpecito. Sí. Este, entonces, por eso es así. Por eso es así, o sea, el contrario de Melinda. Mucha gente, no sé por qué, le ha atribuido a Melinda Linda muchas, este, muchas trastadas, muchas... ¿Como si fuera un personaje malo? ¿Eh? ¿Como si fuera un personaje malo o perverso? Pero malo... Pues es media mala, pero le salen las cosas mal, ¿no? Sí, sí, medio, eso. No, no perverso. Sí, ¿no? Una que no le... Es una gorda que le da le gorro todo. Sí. Entonces, hace alguna trastada, alguna travesura y pues, pues, bueno, ni modo. Pero cuando usted decía que una trastada, que en la vida real, o sea, en la vida real, creen que a lo mejor en Melinda Linda, alguien fue a verla y con eso le echaron una brujería, como si fuera una bruja real. Yo, lo que los historietas tenemos es mucha imaginación. Sí. Sí. Para... Todo. Entonces, yo pienso que la burja esta hace... me incurge para solucionar problemas. Y le dejo, o le he dejado la opción de hacer una brujería productiva, beneficiosa, beneficiosa de algo, o no. O darle la tora a ver. Entonces, pues esa es una característica ambivalente porque yo digo, en la bruja no se puede uno fiar. Sí, claro. Si dice que sí, es cumplidora, porque la bruja tiene palabra. Pero que enente a lo bueno o a lo malo, pues hay cosas buenas. Sí. Eso lo he dejado en mi valiente para que no me restrinja los argumentos. Sí. Además, si ya la costumbre sale que todo el, es decir, el achadero que armó era por usted, quería salvar a un pajarito, para que se le toque. Pues no. A veces, cuando se enoja, hace su brujería y se caiga a todos los que están metidos en el lado. O le, como le decía, le sale mal, ¿no? O sea, intenta hacer una cosa y le sale al revés, ¿no? Le falla, ¿no? Yo mismo, al hacer el argumento, me meto en un enredo y digo, bueno, ¿y ahora qué? No puedo hacer esto por esto, no puedo hacer lo mismo. O sea, que haga esto, que es al revés. Me dice la editora, dice, no, pero si la bruja tiene que ser buena siempre. Pues no, la bruja no es que sea mala, es que hay gente mala que está estorbando y se lo sella. O sea, les pasaban cosas que nadie sabía por qué, porque la bruja no se lo hacía. Y se supone que ella siempre hizo esto para el bien del pueblo. ¿Para el bien de las personas que le iban acá? Para el bien de la gente, en general. De sus pacientes, ¿no? Porque se puede decir que la gente que va con las brujas son pacientes, ¿no? Sí. O clientes, no, pacientes, sería de sus pacientes. Ah, pues está bien. Está bien, entonces... O sea, no hacía maldad por mala. Es mala y me gusta hacer maldad, ¿no? Cuando algún brujo abusaba de sus habilidades, como gente que no podía, ella se les quitaba fregando a esa persona. A lo mejor eso. Ah, ya. Sí, era... Que pasamos a comer, dices, juntos. Era buena. Sí. Sin abusar. Sí, tú sigue grabando. Ya son dos minutos, Juanito, que me queda de... ¿De video? De video. Vamos a estar acá. Entonces, venle parando. Venle parando de hora. Desde aquí. Gracias. Gracias.